El viejo ascensor de servicio retumbaba al bajar por los intestinos del hotel de Jack Lupino. El viejo ascensor de los intestinos del hotel de Jack Lupino. La ventisca ha causado estragos en Nueva York desde hace tres días y no hay un final a la vista. En el caso Valkyrie había estado nevando desde el principio y la previsión era que había mucha más de donde había venido. La ciudad incomunicada por la nieve estaba de mi parte, así habría menos transeúntes inocentes que quedasen atrapados en el fuego cruzado. Proeba número uno, un periódico. Un hombre muerto atado a una silla yace en el suelo de la sala de calderas. El capitán Béisbol Bad Boy tiene un récord insuperable en combates a muerte con superhéroes. El arma del crimen era un bate de béisbol que ahora yacía en un charco de sangre seca, junto a un periódico abierto por una tira cómica del capitán Béisbol Bad Boy. Mira las películas de vampiros, ¿por qué siempre las sitúan en Los Ángeles o en México? Si yo fuese un chupasangres me mudaría al Polo Norte. El invierno es una noche muy larga. ¿Sí? ¿Y qué comerías? ¿Le chuparías la sangre a los pingüinos? No, esquimales, tío, esquimales. ¡Malá! No, esquimales, tío, esquimales. Que les dé ojos verdes. ¡Amén! Sin una llave nunca podría pasar de esta puerta. Hace toda una vida esto habría sido como un arresto de narcóticos Era dinero sucio Los cilindros transparentes tenían un brillo verde llenos de valkyr Una llave en la mesa Dos asesinos locos dispuestos a matarse el uno al otro Entran en una habitación y estoy pensando Ahora van a hacerlo Pero no Se sientan frente a la tele y se ponen a resolver sus diferencias Con un videojuego de lucha de Kung Fu Te lo digo Candy Estaba tan deprimido que los estrangulé con los cables del videojuego Oh Rico, eres tan malo Lo soy, ¿verdad? Rico Muerte, gran bastardo ¿Quién demonios? Ese es el boli Muerte intentó agarrar su pistola ¿No? Como te hacemos son de la tele? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La antigua centralita telefónica aún funcionaba. Había una vieja centralita en la parte trasera de la recepción, del tipo que hacía el intervenir un teléfono a un juego de niños. No era difícil imaginarse un chulo sudoroso con auriculares, escuchando a sus furcias hablar de modo grosero y fingir orgasmos por la red de Party Lines, las arterias de Nueva York. Ahora mismo había un juego diferente de quejidos y gruñidos. Jefe, coñete, es Max Payne. Pino empezó a liquidarnos. Mató a... ¿Te estás riendo de mí? ¡Solo es un policía viejoso! ¡Será mejor que me estés tomando el pelo! ¡Sacudirle! ¿Cuál es el jodido problema, eh? ¡Responde! Ya corría el rumor, un virus mortal liberado en el sistema circulatorio de la ciudad. Algo malo se aproxima. Algo parecido a Max Payne. ¿Crees que puedes quitarme mi dinero? ¿Sabes con quién tratas? ¿Lo sabes? ¡Lo sab- Pes? ¡Hijaos! Pesas! Pesas! ¿Está? Gracias por ver el video.